Día 21. Magníficos resultados. ¿Das las gracias antes de comer? Muy bien. Pero yo digo gracias antes de abrir un libro, antes de dibujar, de pintar, de nadar o de practicar cualquier cosa, antes de caminar, de jugar, de bailar o antes de hacer cualquier otra actividad. Todos queremos conseguir buenos resultados en todo lo que hacemos. Al dar las gracias antes de realizar cualquier acción, es muy importante para asegurarte el resultado que deseas. Deben haber habido momentos en los que has pensado, espero que esto me vaya muy bien o espero que esto salga bien. O voy a necesitar un poco de suerte. Todos estos pensamientos son una esperanza para conseguir un resultado en una situación. Pero la vida no sucede por casualidad o por un golpe de suerte. Las leyes del universo actúan matemáticamente con la máxima precisión. De eso puedes estar completamente seguro. Un piloto no espera que las leyes de la física sigan funcionando durante su vuelo, porque sabe que las leyes de la física nunca fallan. No empiezas el día con la esperanza de que la ley de la gravedad te mantenga en el suelo para no salir flotando por el espacio. Sabes que no es cuestión de suerte, que la ley de la gravedad nunca falla. Si quieres obtener magníficos resultados en todo lo que hagas, has de utilizar la ley que gobierna los resultados. La ley de la atracción. Eso significa que has de utilizar tus pensamientos y tus sentimientos para traer magníficos resultados. El ejercicio magníficos resultados consiste en sentir agradecimiento antes de hacer algo que quieres que salga bien. Puedes estar agradecido por el magnífico resultado de una reunión de trabajo, de una entrevista de trabajo, de un examen, o el magnífico resultado de un partido, de una llamada, o de ponerte en contacto con un amigo. Puedes estar agradecido por el magnífico resultado de tu sesión de ejercicios. Podrías estar agradecido por el magnífico resultado que has conseguido con un electricista, con el fontanero, o con algún comercial que ha solucionado el problema que tenías en tu casa. El magnífico resultado de la salida que has hecho con tu familia, de la conversación con tu hijo sobre su conducta, o de la sincera conversación que has mantenido con tu pareja. Puedes estar agradecido por el magnífico resultado de una compra que vas a hacer, como un regalo de tu cumpleaños, un anillo de compromiso, o un traje de novia. O el magnífico resultado de elegir un teléfono móvil nuevo, una alfombra, cortinas. Puedes estar agradecido por el magnífico resultado de haber reservado una mesa en un restaurante, o entradas para un concierto. El magnífico resultado de tu correspondencia diaria, de tus correos electrónicos diarios, o de tu declaración de renta anual. Si te ayuda a creer en el poder mágico de la gratitud para crear mágicos resultados, puedes utilizar un gesto con tus dedos en el aire imaginando que estás lanzando polvos mágicos sobre el acontecimiento que quieres que salga magníficamente. Otro momento para usar la gratitud por los magníficos resultados es cuando te sucede algo inesperado durante el día. Cuando nos sucede algo inesperado, muchas veces podríamos sacar conclusiones y pensar inmediatamente que algo va mal. Por ejemplo, llegas al trabajo y te dicen que el jefe quiere verte enseguida. El problema de sacar conclusiones y pensar que algo va mal es que la ley de la atracción dice que atraerás lo que piensas y lo que sientes. En lugar de sacar conclusiones y pensar que puedes tener problemas, aprovecha la oportunidad para que se haga la magia dando gracias por un magnífico resultado. Si pierdes un autobús para ir a trabajar, o pierdes el avión o te retrasas, en lugar de pensar, esto está mal, da gracias por el magnífico resultado. Así, pones la magia en movimiento para recibir un magnífico resultado. Si eres padre o madre y te convocan a una reunión inesperada en la escuela para hablar de tu hijo, en vez de pensar en algún problema, da gracias por el magnífico resultado. Si recibes una llamada inesperada en tu móvil, un correo electrónico, lo primero que piensas es, ¿qué habrá pasado? Inmediatamente, da gracias por el magnífico resultado, antes de descolgar el teléfono o abrir el correo o cualquier otro medio de comunicación. La mayoría de las veces verás y experimentarás el magnífico resultado que has pedido y en algunas ocasiones ni siquiera sabrás cómo te has beneficiado de un acontecimiento inesperado. Pero cuando pides un magnífico resultado y sientes verdadero agradecimiento por él, estás utilizando la ley matemática de la atracción y has de recibir un mágico resultado. En alguna parte, en algún lugar, esto está garantizado. Siempre que te des cuenta de que estás pensando que la suerte está en juego en alguna situación de tu vida o pienses que no tienes el control sobre algo o cuando descubras que estás esperando que algo salga bien, recuerda que la suerte no forma parte de la ley de la atracción. Obtendrás lo que piensas y lo que sientes. Nunca falla. La gratitud te ayuda a protegerte de atraer lo que no deseas, malos resultados y te garantiza que conseguirás lo que quieres, magníficos resultados. Cuando estás agradecido por los magníficos resultados, estás utilizando la ley universal y estás cambiando esperanzas y suerte por fe y certeza. Cuando la gratitud se convierte en tu forma de vida, automáticamente abordas cualquier cosa que hagas con gratitud, sabiendo que la magia de la gratitud dará un magnífico resultado. Cuanto más practicas el ejercicio magníficos resultados y lo conviertes en un hábito diario, más magníficos resultados atraerás a tu vida. Cada vez te verás menos envuelto en situaciones que no deseas. No te encontrarás en el lugar equivocado en el momento equivocado y pase lo que pase durante el día, sabrás con certeza absoluta que el resultado será magnífico. Al comenzar el día, elige tres situaciones distintas en las que deseas magníficos resultados. Puedes elegir tres cosas que actualmente sean importantes para ti, como una entrevista de trabajo, una solicitud de un préstamo o un examen o visita a México. También puedes empezar eligiendo tres cosas que sean actividades rutinarias para ti, porque cuando se haga la magia en esas tediosas tareas te convencerás realmente de que has atraído un resultado magnífico. Por ejemplo, puedes elegir el trayecto en coche que haces para ir a trabajar, planchar, ir al banco o a cualquier otro lugar, pagar tus facturas o recoger el correo. Escribe una lista de tres situaciones que hayas elegido para obtener magníficos resultados. Utiliza el poder mágico de la gratitud. Y cada vez que escribas una, imagina que estás escribiendo sobre ella después de lo que ya ha sucedido. Por ejemplo, gracias por el magnífico resultado de esta llamada con este cliente. Para el segundo paso de este ejercicio mágico, vas a elegir tres situaciones inesperadas que te puedan suceder hoy y utiliza el poder mágico de la gratitud para conseguir magníficos resultados. Puedes hacer el ejercicio antes de responder a tres llamadas telefónicas o de abrir tres correos electrónicos antes de hacer algún recado con el que no contabas o cualquier otra cosa inesperada que se presente durante el día. Esta parte del ejercicio no depende tanto de qué situaciones inesperadas eliges sino de que practiques la gratitud por magníficos resultados en cosas pequeñas e inesperadas. Cada vez que surge algo inesperado, si puedes, cierra un momento los ojos, siente y di mentalmente las palabras mágicas. Gracias por el magnífico resultado de esta llamada inesperada que estoy recibiendo en este momento. Puedes hacer el ejercicio tantas veces como quieras porque cuanto más lo practiques más magníficos serán los resultados que obtendrás en tu vida de forma natural. Pero practicarlo hoy te ayudará a hacerte una idea de cómo es y en el futuro si te encuentras ante una situación en la que esperas un buen resultado o piensas que necesitas suerte, inmediatamente recurrirás al poder mágico de la gratitud y harás que los magníficos resultados sean una realidad en tu vida. Ejercicio mágico número 21 Magníficos resultados Primero Enumera tus bendiciones Haz una lista de 10 bendiciones Escribe por qué estás agradecido relee tu lista y al final de cada bendición di gracias 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 y siente tanto agradecimiento por esa bendición como sea posible. Segundo Hoy al comenzar el día elige tres cosas o situaciones que sean importantes para ti y para las que deseas conseguir magníficos resultados. Tercero Haz una lista de tus tres acciones y escribe cada una como si ya la estuvieras haciendo después de que ya hubiera sucedido. Por ejemplo Gracias por el magnífico resultado de esa reunión con ese cliente potencial. Cuarto En el transcurso del día elige tres situaciones inesperadas por las que puedas dar gracias por un magnífico resultado. En cada caso cierra los ojos y di mentalmente Gracias por el magnífico resultado de esta llamada inesperada. Quinto Hoy antes de irte a dormir toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día.